¡Wow! La caída que estamos viendo en el día de hoy para las criptomonedas y para todas las bolsas en general es la más grande en muchísimos años para muchas bolsas. Y en este vídeo pretendo, uno, que entiendas exactamente qué es lo que está ocurriendo y por qué están cayendo las bolsas. Quiero que lo entiendas de forma muy simple. Y punto número dos, al final del vídeo quiero explicarte de qué forma me comporto yo, ya que llevo nueve años dedicándome al sector financiero y siete las criptomonedas. Situaciones como esta ya las he vivido, ya me suenan familiares. Y quiero explicarte por qué nosotros no podemos establecer qué es lo que va a hacer el mercado. No lo podemos decidir. Pero sí podemos decidir qué hacer nosotros en función de lo que hace el mercado. Y te voy a explicar qué es lo que estoy haciendo yo y cómo lo estoy afrontando después de haber tenido ese pico de FOMO máximo durante las últimas semanas con la conferencia de Donald Trump donde parecía que todo se iba to the moon y finalmente no. Ha sido todo lo contrario. De hecho, una cosa que quiero resaltar aquí antes de empezar el vídeo es que ni la semana pasada cuando todo parecía fabuloso para Bitcoin era que nos íbamos a los 100.000 ni ahora que todo parece muy pesimista para los mercados y las criptomonedas es que nos vayamos a cero o al suelo. Siempre hay un término medio. Y ahí es donde nos deberíamos mantener nosotros como buenos inversores en criptomonedas. Mario Nahual nos trae una actualización donde engloba todo lo que realmente está pasando. Colapso del Nunes Negro. La situación. Los mercados financieros globales están en crisis, desencadenados por temores de una tercera guerra mundial, inflación y tasas de interés en aumento, lo que lleva a una liquidación histórica. Puntos clave. Nikkei de Japón. Una asombrosa caída del 18,2% en los últimos dos días, incluida una caída del 12,4% hoy. Mercados de Estados Unidos. 7 billones perdidos en valor durante la semana pasada. Colapso de las criptomonedas. Más de mil millones liquidados en 24 horas con Bitcoin y otras criptomonedas en picada. Estancamiento en las tasas de la Reserva Federal. La decisión de la Reserva Federal de no reducir las tasas junto con un debilitamiento de la economía estadounidense empeora la inestabilidad del mercado. ¿Qué está alimentando el pánico? Tensiones geopolíticas escaladas de la política al borde del abismo con Irán, Rusia y China, lo que aumenta los temores de un conflicto global. Crisis de Medio Oriente. Tensiones en Europa del Este. Impase en el Pacífico. Y tensión económica. Una economía estadounidense débil junto con una inflación creciente y salarios estancados están causando estrés financiero e inestabilidad en los mercados. La convergencia de estos factores ha provocado pánico entre los inversores y una volatilidad sin precedentes en los mercados. De hecho, Nacho, de Inversión Cripto en este momento, se va a pasar por el canal a explicarnos un poco a nivel de precios, qué es lo que está sucediendo y qué es lo que puede suceder a las siguientes horas y los puntos más críticos que determinadas criptomonedas deberían mantener. Todo tuyo. Buenas, Nico. Efectivamente, estamos viendo una sangría en el mercado cripto, pero es que, fíjate, es por esta otra sangría en el mercado tradicional, mercado asiático que está abierto durante la madrugada cuando estamos durmiendo, pues es que hoy ha estado cayendo el Nikkei, la bolsa de Japón, hasta un 13 y pico por ciento. Y si vamos a gráfico horario, sería hasta hace cuestión de una, dos horas. Y esto es justamente cuando coincide esa caída en Bitcoin y en todo el mercado cripto. ¿Por qué ha sucedido esto? Pues muy simple. Miedo a una recesión en Estados Unidos. Ya estás viendo por aquí que el SP500 en los futuros está cayendo 100 puntazos desde que han abierto estos futuros y en el caso del Nasdaq un 4%. Por lo tanto, esto es pánico, miedo a una recesión por los malos datos del viernes de desempleo y de nóminas no agrícolas de creación de empleo. Y si él ha tomado Bitcoin, pues bastante mal, la verdad. La única parte positiva que podríamos rescatar de todo esto es que ha limpiado el order block que teníamos en la zona de 50, 53 mil, llegando hasta la zona de 49 mil y después ha rebotado hasta estas zonas de 53 mil, 52 mil, 600, 700, donde está justamente ahora. Pero es que los datos están muy frescos, tenemos que digerir todo esto. Ya sabes que agosto suele ser un mes de poco interés, pero en esta ocasión lo estamos viendo justo de manera contraria. Agosto es un mes de mucho interés para ver lo que está pasando en las entrañas de los mercados financieros y en la economía de Estados Unidos. Seguiremos con malos datos que nos impulsan una recesión. Bitcoin ya ha demostrado que de activo refugio, de momento, no tiene mucho. Y mientras tanto, activos como el oro en zona de máximos. ¿Y cómo se comporta XRP? Pues de momento, y después de habernos engañado en estas zonas durante más de dos semanas, vuelve a la zona, digamos, normal entre los 0,40 y 0,50, en la cual llevaba ya muchísimo tiempo, muchos años, ¿verdad? Y ahora mismo 0,47 recuperando algunos niveles, pero ha asomado por aquí la cabeza del lobo. De momento aguanta y a ver si hoy cierra por encima de este rango y se vuelve a introducir en este pequeño coto entre los 0,47 y 0,57 dólares. Parecería bueno no perder estas zonas, aunque el panorama de corto plazo es incierto y de mucho pánico. Bueno, Nacho, muchísimas gracias. Realmente se agradece que de vez en cuando te pases por el canal a traer algo de claridad. Y además quiero a todos que sepáis que su canal de YouTube lo tenéis en la descripción del vídeo por si queréis ir a echarlo un vistazo. Lo dicho, como puedes ver en pantalla, hay mucha tensión geopolítica por un tema de guerra. Y eso obviamente a los precios afecta. Aquí, la Fed convoca hoy una reunión de emergencia sobre los tipos de interés tras el colapso del mercado de valores de Japón. Además, tenemos que tener en cuenta que el mercado de Wall Street de Estados Unidos todavía no ha abierto y nunca hemos vivido una bajada con Bitcoin y Ethereum ya teniendo un ETF y que se haya producido un fin de semana sin que los inversores del ETF hayan podido vender. Ya que mientras que nosotros con las criptomonedas en spot podemos vender las 24 horas los 365 días del año, realmente cuando trabajas con ETF solo puedes vender de lunes a viernes cuando los mercados están abiertos. Y eso es un problema y eso es algo que la tecnología blockchain y DLT realmente trata de solucionar. Pero todavía no está solucionado como Aranzo ni Pompliano nos traerá. Ahora bien, un punto que me parece muy relevante que entiendas en este momento de por qué está cayendo todo en otros países aparte de Japón y por qué Japón lo está arrastrando es este. Esta es la gráfica más importante en todo el planeta en estos momentos. Es la misma que muestra una relación del yen japonés contra el dólar. Y aquí, este usuario con este hilo nos lo va a explicar. ¿Por qué es tan importante esta gráfica? Vamos a analizarla. Por espacio alrededor de 30 años, Japón ha mantenido el 0% de interés en su moneda. Es decir, pedir prestado el yen japonés es prácticamente gratis. Como resultado, por esos mismos 30 años, los inversores han pedido prestado yen con un 0% y lo han invertido de manera global. Ya sea comprando bonos del tesoro de Estados Unidos, tebils que vimos en detalle que se están tokenizando tanto en Ethereum como en la XRP Ledger como en la blockchain de Arbitrum, lo vimos la semana pasada. Y sobre todo, ojo, con los stocks de bolsa de valores como Nasdaq y Nise. Ahora viene lo bueno. Por primera vez en 30 años, el Banco de Japón realizó un incremento en la tasa de interés al 0,25%. Esto casi nadie lo esperaba. Como resultado, el incremento en la tasa de interés mandó una señal hacia los inversores de que su dinero gratis ya no será gratis, así que muchísimas inversiones se revirtieron en los últimos días y los fondos se están enviando de regreso a Japón. Claro, para que se reviertan estas inversiones, se han tenido que vender y esas ventas masivas están generando este colapso. Ahora, el monto estimado de todo el dinero que se movió es de aproximadamente, como dicen en Gringolandia, nos pone aquí de 4 trillones de dólares. ¿Y por qué afecta esto al mercado cripto? Las acciones del Banco de Japón han provocado un flujo hacia afuera, un outflow de este tipo de inversiones de riesgo. Asimismo, existen tensiones geopolíticas en juego, de lo que hemos hablado hace unos momentos al inicio del vídeo, que me parece lo más relevante, y la única pregunta que resta es ¿qué tan agresivo será el Banco de Japón al defender su moneda? Por el momento, no queda más que ponerle mucha atención a la gráfica que puse al principio, la gráfica de el dólar contra el yen japonés. Mark Vidal nos trae esta gráfica, que también me parece muy relevante. Japón ahora mismo, en menos de 48 horas, ha perdido todo lo ganado en 24 meses. Una auténtica barbaridad. Los mercados a corto plazo, siempre trato de decirlo en mis vídeos, sobre todo en aquellos donde hablo de mentalidad, son totalmente irracionales. No sabemos lo que va a hacer hablar con un mercado a corto plazo, es hablar como hablar con una persona que tiene esquizofrenia. Realmente un día está contento y sube mucho, un día está triste, baja mucho, un día está estable y no pasa absolutamente nada. Pero a largo plazo, tenemos que tener en cuenta que activos como Bitcoin, activos como XRP o acciones o índices, realmente siguen siendo intrínsecamente lo mismo hace una semana, hace dos semanas, que hoy. Eso ahí tenemos que tenerlo muy presente, ya que eso nos da a entender que lo que estamos viviendo en este momento como inversores son descuentos, que obviamente no sabemos, ahora hablaremos de ello, hasta dónde pueden llegar estos descuentos, pero ahora te daré una pincelada de cómo lo afronto yo. Anthony Pompiano dice, es una locura que billones de dólares en carteras de acciones estén básicamente congelados en este momento durante una crisis del mercado, porque el mercado de valores no funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Es difícil ver que esto no cambia en el mundo hiperconectado moderno. Y me hace gracia que justo esto lo diga Anthony Pompiano, que es un Bitcoin maxi, cuando realmente lo que está describiendo y lo que solucionaría este problema no es Bitcoin. Son otras tecnologías, como por ejemplo Ethereum, o como por ejemplo la XRP Ledger, mucho más concretamente. Anthony Pompiano nos vuelve a traer lo siguiente, que es la mentalidad realmente del inversor. Warren Buffett tiene más de 250.000 millones de dólares en efectivo, justo cuando los precios de las acciones se están desplomando. No hay muchas oportunidades lo suficientemente grandes como para marcar una diferencia, pero veremos qué decide hacer en los próximos días. Y antes de seguir, quiero hacer referencia a CoinEx, un patrocinador del canal, el cual es un exchange centralizado que no requiere que y si, es decir, no tenemos que subir nuestro documento para utilizar. Es uno de los exchanges que yo utilizo y que voy utilizando de forma diaria para hacer mis compras en XRP, y si te registras en la descripción del vídeo, tienes un descuento en comisiones. Además es un exchange muy intuitivo de utilizar, funciona básicamente a nivel de interfaz como la mayoría de los exchanges. Dicho esto, continuamos y que sepas que tienes el enlace en la descripción del vídeo. Anthony Pompiano nos vuelve a traer. En los últimos 50 años ha habido mucho pánico y miedo en los mercados, pero nada de eso ha importado. El SP sigue subiendo a largo plazo, independientemente de estas preocupaciones de los inversores a corto plazo. Esto también pasará. Los grandes inversores entienden cómo funciona el mercado y entienden que momentos como este son momentos para realmente posicionarse. Última hora, y esto es importante porque va a ocurrir con muchos más lugares, Corea del Sur suspende las órdenes de venta de acciones en medio de la volatilidad del mercado, cosa que también ha hecho Robinhood en los Estados Unidos. Y Black Swan Capitalist nos trae lo siguiente, ya que siempre trae reflexiones muy importantes. La venta de 400.000 millones de deuda estadounidense por parte de Japón, que ahora ya entiendes por qué ha sido, romperá las espaldas del tesoro estadounidense, lo que resalta la urgente necesidad de liquidez que puede proporcionar XRP. Es por eso que Ripple ha presentado la moneda estable RLUSD. Esta crisis trata de desmantelar el sistema del dólar. Y XRP juega un papel, ya lo sabemos, muy importante aquí. Ahora bien, quiero hablarte también de que justo en este momento es donde realmente Ripple ahora lanza en su web esta página donde está hablando de su moneda estable y está lanzando información de lo que hace, de lo que soluciona su moneda estable, como remesas y transferencia de dinero, intercambios centralizados, proveedores de servicio de pago y un largo etcétera, moneda que saldrá a cotizar o que se podrá acuñar muy próximamente, esperamos. Ahora bien, con los mercados cayendo. Oye Nico, es buen momento de comprar ahora. Oye Nico, me espero porque va a caer más. Bien, te voy a poner un ejemplo muy mundano y muy simple. Vamos a imaginarnos que hay unas zapatillas que te encantan. Bien, esas zapatillas básicamente a ti te gustan muchísimo y cuestan 200 dólares. Por poner un ejemplo, y que tú 200 dólares en unas zapatillas, por el tema que sea, no te puedes permitir, pero las llevas siguiendo meses porque te gustan muchísimo y sabes que te quedarían genial. Ves a otros influencers que les gustan estas zapatillas, ves contenido de estas zapatillas, etcétera. Y de repente, hay rebajas. Y de repente, bajan las zapatillas a 150 dólares. Bien, punto número uno. ¿Qué es lo que se extrapola en bolsa? En bolsa pasa a haber miedo, pero realmente las zapatillas siguen siendo las mismas, cuesten 200 o cuesten 150. Ahora bien, resulta que por 150 dólares sí te las puedes permitir porque es justo lo que tú tenías ahorrado para esas zapatillas. Y claro, en ese momento ya te las puedes comprar. Llevabas meses queriendo comprar esas zapatillas. Y las compras. Y luego resulta que un mes más tarde, bajan por una extremada rebaja más, la última, a 100 dólares. Bien, y en ese momento tú dices, wow, podría haberme esperado y haberlas comprado en ese punto, pero no lo sabías. Tú querías esas zapatillas. Al final, tu objetivo no era comprar las zapatillas lo más barato posible, era comprar las zapatillas a un precio en el que tú te sintieras cómodo comprándolas. Pues lo mismo podríamos decir de básicamente la bolsa y de las criptomonedas. Yo hay criptomonedas que sigo, hay criptomonedas que sigo comprando. De hecho, soy muy activo comprando básicamente XRP, que es la criptomoneda que actualmente voy haciendo compras todos los días. Entre 10, 20, 30, 40, 50, 100 dólares al día, dependiendo de lo que esté haciendo. Y días como el de hoy, obviamente yo cuando me he despertado, estaba en 0,46 centavos de dólar y he hecho una compra un poco más grande por la bajada que supone el día de hoy. De hecho, quiero que entiendas justo con el ejemplo de las zapatillas, yo al despertarme lo primero que he hecho es ver el gráfico, ir al exchange, comprar. ¿Y qué es lo que ha ocurrido acto seguido? Ha bajado a 0,43. Podía haberme esperado media hora, 20 minutos y haber comprado más barato, pero no lo hice porque todo lo que sea por debajo de 0,50 centavos de dólar, lo he dicho muchas veces para XRP, me parecen precios excepcionales. Y luego también una cosa que me llama la atención, que con esto finalizaré el vídeo, es que XRP frente al resto de altcoins, se está manteniendo en precios y se está manteniendo mucho más estable, ya que esta bajada empieza de una subida que tuvo XRP durante las últimas semanas, durante los últimos días, muy alta, llevando el precio de los 0,38 a los 0,65 centavos de dólar. Pero esta subida no se produjo en el resto de criptomonedas, y esto tenemos que tenerlo en cuenta. Siempre, a lo largo de los últimos años, ya que vengo siguiendo XRP mucho tiempo, me ha gustado comparar el precio más o menos de XRP con el de ADA, ya que normalmente suelen tener precios entre comillas similares. Y mientras que el de ADA de Cardano está en los 0,30 centavos de dólar a día de hoy, precios que básicamente son los mínimos que estamos viendo en muchas criptomonedas desde este bear market, el de XRP se encuentra básicamente en esa franja en la que siempre le gusta estar. De hecho, si cambiamos el gráfico y lo ponemos, por ejemplo, en semanal para verlo un poco más, podemos ver cómo realmente el precio sigue convergiendo, pero básicamente está en el punto en el que siempre suele estar. Pero si ponemos, por ejemplo, el gráfico de Cardano, está prácticamente muy cerca de los mínimos de este mercado bajista, a simplemente semanas o meses de que realmente todos estamos esperando el bullrun. Realmente es bastante llamativo. Hay otras criptomonedas, por ejemplo, aptos, que realmente las tenemos en puntos bajísimos. Puntos que, lo remismo que he dicho de las zapatillas, si tú esa criptomoneda la venías siguiendo, la entiendes, te gusta, lo que está haciendo el mercado ahora mismo es darte la oportunidad de adquirir esas inversiones que tú quieres por precios más reducidos, ya que a no ser que sea algo raro, como por ejemplo lo que vi que pasó con Cuyira durante las últimas semanas, básicamente si no es por algo así, solo estás recibiendo descuentos porque el mercado a corto plazo funciona por oferta y demanda y es totalmente irracional. Dicho esto, punto número uno, espero que hayas entendido de forma bastante clara qué es lo que está pasando a nivel mundial, a nivel geopolítico en este momento. Y punto número dos, espero que también sientas un poco más de tranquilidad y sientas un poco más de claridad sobre lo que tú puedes hacer en este momento. Yo, punto número uno, no estoy vendiendo nada de mi porfolio. Hay obviamente criptomonedas que me están sangrando bastante y me están haciendo bastante daño a mi cartera y otras no tanto y otras como por ejemplo Bitcoin que tengo comprado de hace muchísimos años me sigue haciendo que mi porfolio se mantenga considerablemente en ganancias y creo que es bastante más fácil trabajar así cuando ya realmente estás en un profit realmente elevado. Pero en este profit realmente elevado a todos los que habéis entrado en los últimos años y todavía no lo estáis, no os preocupéis porque de cara a los siguientes años las criptomonedas y los fundamentales de estas siguen siendo las mismas ya que es una tecnología que realmente va a cambiar el mundo y esto acabará por lo menos bajo mi punto de vista siendo algo extremadamente alcista y extremadamente positivo pese a tener días como el que tenemos hoy. No me quiero liar más, te ha gustado el vídeo, te ha aportado valor, te ha entretenido un buen like, se agradece y si es la primera vez que estás en el canal y te interesa todo lo relacionado, normalmente suelo hablar de Ripple, XRP, su demanda, temas legales de criptomonedas pues créeme que este es tu canal. Y bueno, es gracioso porque me he venido a Madrid a ver a mi familia con mi hijo me tomé el sábado y el domingo de vacaciones cosa que creo que en los últimos dos años, año y medio, dos días seguidos sin subir vídeo no lo había hecho nunca y ha sido dos días sin subir vídeo y vaya desplome que nos hemos metido no os prometo que no volveré a estar dos días sin subir vídeo si lo que ocurre son estos desplomes. Muchísimas gracias por vuestro tiempo y nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Adiós. 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 Adiós.